En más información legislativa, durante la plenaria de esta semana, los diputados tuvieron más discusiones que dictámenes aprobados. Uno de los pocos logros fue el asignar las plazas del Ministerio de Educación a maestros de nuevo ingreso. Veamos. La solicitud era garantizar que los maestros de nuevo ingreso tuvieran una oportunidad de trabajo, según dijo el FMLN. El concurso de alrededor de 1.200 plazas nuevas, nuevitas, para profesores que han estado esperando un decreto como este. Es decir, entonces resulta raro que el Partido Arena se oponga. Pero esto generó una discusión con el Partido Arena, quienes llamaron a entregar las plazas por meritocracia y no como cuotas partidarias. Pero quitémosle y otros profesionales con títulos de educación superior cuenten o no con la especialidad. Van a poner ustedes a un arquitecto. Van a poner ustedes a un abogado. No me digan que solo porque es profesional sabe atender niños. Esto sea totalmente transparente, como lo dice la misma ley en su articulado. Ojalá. A pesar de esto, la solicitud logró ser aprobada con votos de todos los partidos políticos. Fue más tarde que el ambiente se tornó más tenso, cuando Arena solicitó que se dictaminara en favor de eliminar la importación de diésel con alto grado de azufre. Todas las demás empresas trayendo combustible con bajo contenido de azufre. Solo Alba Petrobras no lo está haciendo. Me refiero a la empresa Puma. En enero de este año importó 80 mil barriles de combustible de alto componente en azufre. Los tricolores retomaron un estudio presentado por la misma ministra de Medio Ambiente que resalta graves efectos contra la salud. No hay medicinas en los hospitales para curar el efecto en las enfermedades de carácter respiratorio, irritaciones, ojos, asma, tos. Si ese daño le hacen los inyectores de los vehículos, ¿qué daño le están haciendo los pulmones de las criaturas, de los niños en el país? Esta pieza no logró los votos para discutirse en el momento, por lo que fue enviada a estudio en la Comisión de Economía. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.